Es el nuevo campeón continental de las Américas retrocediendo a la mano izquierda trabajando en José Tino Suárez cuando acaban de presentar a Javier Calderón un hombre que participó en los Juegos Olímpicos de la 1992 en Barcelona aquí tienen ustedes a Javier Calderón un hombre que perdió frente al argentino Remigio Molina cuando está haciendo la presentación de Raúl El Rotor Macías un hombre que fue en la historia del boxeo en las confrontaciones entre tailandeses y mexicanos él fue el primer peleador mexicano que se encontró a un tailandés a Chanry Sonkitraj en el Palacio Vaquero de San Francisco el hombre que le ganó a Sonkitraj que ganó el campeonato mundial de peso gallo versión NBA cuando que forma porque en el artón usted tuvo la oportunidad de ver esa femenina que es un hombre que es ejemplo de deportista y es ejemplo de Ciudadanos y que la gente también lo sabe reconocer aquí en provincia cuando sube el inmenso sube de Matanzas un timinio Ramos el Rey Pluma así es un timinio Ramos Saqueira el hombre que vino de Matanzas a ganar el campeonato mundial de la categoría de peso Pluma allí en los Ángeles California frente a David Moore en una pelea en donde el estopeta de Springfield perdió la vida aquí está saludando al señor Cavazos Lerma Cavazos Lerma candidato a la gubernatura cuando aparece Carlos Aras el hombre que fue campeón mundial de la categoría de los peso gallo el hombre que fue indicto y que perdió el campeonato mundial y perdió su candidato indicto frente a José Guadalupe Víctor en Las Vegas en el estado de Nevada un hombre que fue campeón en la categoría de los pesos gallos ilustre y que además todavía enfrentó a Jake Penech en el ocaso de su carrera dando una muy buena pelea no quedó mal no se coronó pero sin duda que el caña es el otro de los grandes y aquí tenemos a un Poncho Zamora que inadecuadamente le han dicho que peso Walter en su vida Ponchito Zamora dio 66.66 gramos aquí aparece un hombre que fue medallista de plata un hombre que fue campeón mundial de la categoría de los pesos gallos cuando venció al coreano Sog Wonhoun aquí tienen señoras y señores al gran Poncho Zamora a mi querido Tony cada día más joven entre ellos se trata en primerisima fila según nuestro colega ya tiene 66 tiros de plaza el señor Tomi Kern sin embargo dejó bien sentada su fama de enociador uno de los golpeadores más contundentes en la historia del boxeo mundial oigan a la gente recibiendo a Rubén Olivares va llegando al cualato del hombre tiene como hobby como pasatiempo para llevarse un mantel del comedor del hotel y llenarlo de autógrafos pero no nada más por el simple hecho de llevarse un mantel llenado de autógrafos sino que los va a utilizar todos y cada uno de esos manteles como tapiz para el salón del arte esa sala del arte que tiene allá a espaldas de uno de los teatros más populares de México sobre el eje Lázaro Cárdenas y pronto lo va a dar a conocer al público para que todo el mundo visite este museo del arte de Rubén Olivares él es un tallista de madera y pronto va a estar escribiendo su colección y oígará la gente como truena en la ovación para recibir a este pequeño gigante el bombardero de Ciudad Mesa el carnicerito de Nesabalcóyos Humberto Chiquita González la gente está en una ril así es Jorge Sonia Larcón Beto la Chiquita González el hombre que llegó a ser campeón nacional de los pesos de Nidimosca sin victo y va a usted escuchar ahorita esta ovación que sigue aquí en Ciudad Madero, Tamaulipas cuando están haciendo una presentación de un hombre que ha cautivado al mundo del boxeo y que no solamente en México en los Estados Unidos en Europa ahí está Julio César Chávez el mejor kiloportilo del mundo y escúchense allá en la madre patria dicen que Julio César Chávez es un fenómeno dicen que Julio César Chávez allá en Barcelona es de lo mejor que hay aquí en el escenario irrumpiendo en un coro multitudinario Julio, Julio, Julio el hombre que tal parece que el boxeo nació con él el hombre que hace el boxeo facilito señoras y señores amables amigos de Televisa estas son las glorias del boxeo en este centro cultural cuando está pidiendo robar el Puebas Olivares para que el señor Manuel Cabasso Nerma y aquí tenemos al Puebas Olivares están invitando precisamente a don Manuel, al licenciado en el Cabasso Nerma y ahí está lo recibe está un ratón Macías está entre grandes héroes del pueblo entre auténticos héroes deportivos de Albuento Morales es un momento la verdad emocionante porque la gente está volviendo feo profesional aquí a a estas héroes tamaulitecas por la puerta grande la verdad así es y se revisa transmisiendo en vivo y en directo cuando en el firmamento los tamaulitecos se escucha las botas el corrido del candidato el hombre del vecino el corrido popular don Manuel Cabasso Nerma meto la chiquita González con César Chávez si pido puede Roberto Olivares Carlos Gárate aparece Poncho Somón el señor Cabasso Nerma Raúl el ratón Macías el chivino Ramos y Javier Calderón señores y señores Televisa en vivo y en directo desde Tampico Madero regresamos la chiquita Gracias por ver el video.